Mi hija, la reina cisne. Nuestro favorito, vainilla con relleno de fresa. Ay, mamá, no tan grande. Esa rebanada es demasiado para mí. Es una celebración, es solo una vez. Mamá, mi estómago aún tiene nudos. Bien. Bien, entonces esto es basura. No, mamá, no, lo lamento. Es que... Estoy orgullosa de ti. ¿En serio se ve delicioso?